Soy Saldado Class 62, mi nombre es Zuliany Nelson Alberto. Soy Class 62, formé parte de las filas del Ejército como soldado concrito y formé parte del conflicto bélico del Atlántico Sur. Me convocó el Ejército después de estar dos o tres días de baja, ya había terminado mi servicio militar, me convoca de vuelta para ir a Islas Malvinas. Pertenecí al Rey 25, viajé a la isla en un Hércules el día 9 de abril, llegando a la isla a las dos de la mañana. Malvinas para mí es como una pasión, es ir a defender a la patria, no se consigue con ningún diploma, nada, defender a la patria es lo más lindo que hay. Bueno, tuve la suerte de ir a defenderla y bueno, me queda que las islas son nuestras, tenemos que recuperarla de alguna forma, pero no con las armas, sino con estudios. Los niños tienen que estudiar para que ningún iluminado se les dé por agarrar las armas de vuelta. Siempre tenemos que tratar de hacerlo pacíficamente. Me tocó la custodia del aeropuerto, nosotros teníamos las trincheras alrededor de la pista del puerto argentino. La compañía mía era la compañía D, que estaba a cargo del capitán Garay, y el regimiento a cargo del señor Mohamed Ali Zeyneli. Estuvimos varios días preparándonos para recibir al enemigo el día que, porque se pensaba que iban a desembarcar en Puerto Argentino, que no fue así, preparando las trincheras, bueno, preparándolo para el combate. El primero de mayo empieza el primer combate, que es el combate aéreo. Yo fui sacado de las líneas esas para ir a hacer una guardia a una base misilística que está a dos kilómetros, que era de la Fuerza Aérea. Fue atacado por un C. Harrier, fue herido el soldado al salón de Villamaría. Después de esa situación yo no vuelvo más al aeropuerto, porque empezó la guerra y no volví más al aeropuerto con mis compañeros. Fui dado como perdido en la guerra, no muerto en combate, sino perdido. Hasta el último se supo que yo estaba vivo en el regimiento cuando volvimos. Después, bueno, anduve desmobulando en varios lugares de la isla, estuve en el monte London, en el último combate que hubo. Participamos en forma activa ahí. Y bueno, después llega el momento de la rendición, que, bueno, se rindió el Estado argentino, se rinde ante los ingleses, que se termina la guerra. Hay cosas que son duras. Eran muy discriminados por los cuadros argentinos. Los cuadros argentinos, ellos basurean al soldado como la peor lacra que hay. Pero el soldado es el que lo defiende cuando están los problemas. Y bueno, nosotros ignorábamos qué era el ejército inglés. Nosotros no sabíamos qué era, si venían bien, si venían mal. Nosotros no, por lo menos en el caso mío, no tenía conocimiento de cómo eran los ingleses. Porque, bueno, ellos, nosotros no teníamos información que el cuadro te contara, que... No, nosotros, el soldado siempre fue el último, para el ejército siempre lo último. Siempre el primero ellos, y a lo mejor sabían, pero no te contaban nada. La comida muy pobre, la guardaban, la comida era más para los cuadros. El soldado era siempre lo más bajito que había. No quiero decir que estés desconforme con lo que pasó, pero bueno. Un soldado para que, yo calculo que para que se está por enfrentar a un enemigo teniendo, le van a dar bien la cabeza si tiene un poco en la panza de comida, porque si no, no anda. Y bueno, hay muchos casos que hubo de nutrición, de soldados que no le daban de comer. Y bueno, no digo que estés desconforme, porque esto pasa, en toda la guerra pasa, pero bueno. Me parece que hubo un poquito de... Nosotros como soldados, cuando estaba el régimen militar, nosotros como soldados estábamos obligados a no hablar. No podíamos decir nada, únicamente ser un ciudadano más. Los tierras de guerra en los primeros años no existieron. Después, bueno, la política es muy buena, todo, pero... Yo calculo que hubo un poquito de errores ante los políticos desarmando las tres fuerzas armadas. No tenemos más para defendernos de nada. Tenemos soldados voluntarios que son voluntarios. yo calculo ante mi ignorancia porque yo no entiendo mucho de esto la política tendría que haber castigado a los cuadros que hicieron lo que hicieron mal pero el ejército y a las fuerzas armas y a las fuerzas aéreas no tendrían que haberle tocado tendrían que seguir eso como siempre estuvo las tres fuerzas están para defender la soberanía nacional y si no tenemos fuerza no sirve, el Pai no sirve Malvina es es una es un pedacito del suelo nuestro que entre todos tenemos que defenderla pero no con las armas sino con libros no hay que olvidarse de los caídos los caídos son los únicos héroes que hay en la Argentina nosotros somos soldados que hemos vuelto simples soldados los héroes son los que quedaron allá y bueno gracias a ello la causa sigue adelante y después de los 40 años de Malvina se ha despertado muy mucho muy mucho interés por Malvina y siempre a los niños les digo que que todos los dos de abril todos los días no se van olviden de Malvina Malvina es un sentimiento yo les digo que la guerra es muy es muy dura trae trae mucha miseria muerte malestar a la familia más que todo los que sufren la guerra las consecuencias de la guerra son la mamá el papá los hermanos ellos son los que sufren la mayor parte son su Gracias.